¡Hola chicos! Bienvenidos a un episodio más, el episodio número nueve, o nueve. ¿Nueve? Sí, el episodio número nueve. Y no, no, fuimos a checar si era el episodio nueve, ¿no? No sé, no. Sabíamos, si nosotros hubo muy organizado. Episodio número nueve. Sí. De... Gex. De Gecko. Enter the Gecko. De Nintendo 64. Sí. Y estamos aquí, en donde damos mucho gusto. Esto es otra escena de terror, otra escena de terror, y esta vez sombra. De nuevo lo de Halloween en Rip Taylor. Lo que me pregunto yo es... ¿Cómo soy yo? ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas estrellas llevo? Oh, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, lo sabía, sabía que había reunión por aquí. ¡Yee! La cámara... Me va a marear... Me va a marear... Me va a marear... ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso es abunai o no es abunai? Espérate. ¿Para dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? ¿Quién soy? Sí. ¿En qué lugar me enamoré de mí? Ah. ¿Conocés esa canción? ¿En qué lugar se nos conoce más, papá? Pues yo he hecho más por mí y allí. ¿La calavera? Las calacas. Ok. ¿Cómo decía lo que teníamos que hacer? ¿Unde...? ¿Bonus? Sí, es un bonus de esos que te quitan la vida. Un bonus. Sí. Un death bonus. Eso también es un bonus. Un bonus de... De que te... De que te quema el trasero. Sí. El... El... No hay nada como ese rico sentimiento de... Me están quemando el culito. Eso. ¿Saben qué? No tengo idea hacia dónde voy. Tal vez debía haber prestado atención a lo que decía. ¿Qué me decías tú? ¿Qué decía el título? El título de correr. Ah, algo de axe. Hola. ¿Cómo estás? Algo de la hacha. ¿Cómo estás? Welcome to under this old house. Ah, aquí hay algo. Secretos. Y justo conseguí la vida con el último... Qué apropiado. Pero no hay nada más que hacer. Ok. No adoras tú cuando no puedes ver más adelante y... Ok. Bueno, ya experimentamos que eso murado duele. Si vamos a tratar de no tocarlo. ¡Uf! Y ya experimentamos que esa cuestión desaparece. Vamos a tratar de tener cuidado para el próximo. ¡B немudaste. ¡Bоты! ¡Bоты! ¡Aala! ¡Bоты! ¿Bоты! ¡Bоты! Algo los tira Si, algo los tira Tengo que tirar tu cabeza Tú eres Deja de tirar tu cabeza ¿Cuántas veces has dicho que es mala educación? Franco, si alguna vez te pillo yo tirándole la cabeza a alguien Probablemente te voy a vender a un circo y ganar mucho plata Wow Me arriesgué Me arriesgué Mi instinto me dice Ok, aquí hay Dale, este tipo le tiene odio a Joe Piscopo ¿Por qué? Si él es tan buen actor Lo recuerdo por películas como Como esas películas donde él salía ¿Dónde estoy? Aquí hay un hacha ¿Aquí? 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 ¿Sabes cómo está ahí? Oh, guay Hola, ¿cómo está el Chucky? Ok, no lo puedo matar Espera, ¿te parece que le pegué en la cabeza? Ah, sí, que igual como Él está como... Bueno, sí, perdí mi cabeza, pero no voy a dejar que eso me defenga Eso se llama... Eso se llama ser persistente Apuesto a que me arriesgué en esa cosa verde Y aquí es cuando yo retengo por la cámara no siendo muy... ¿Cómo va? 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 ¿Qué hay para allá? ¿Por qué me dice que salte? No quiero saltar Ya voy a saltar No tomes consejos de carrera de Joe Piscopo ¿De verdad con que no tomes consejos de carrera de Joe Piscopo? ¿Por qué no, ah? Incluso si él se cometió errores Puede saber decir, ¿sabes qué? Nunca elijai... No hagas lo que yo hice Me queda una vida Necesito tener más cuidado Y concentrarme Necesito tratar de no pensar en Joe Piscopo ¿Ahí está? Muy rápido Muy rápido Muy rápido Estaba pensando Franco ¿Cuántos tenemos en total? Porque lo que queremos es darnos vueltas al juego, ¿cierto? Sí Entonces necesitamos sacar todos y cada uno de ellos Por lo menos no en este Let's Play Así que veamos cuántos tengo ¿Dónde puedo ver cuántos tengo esa cosa? Te digo ¿Qué dices tú, Franco? ¿Vamos al de los dinosaurios? ¿Si no queréis no? Vamos al... Vamos al de los dinosaurios Para tratar de ver un poco más de variedad ¡Uy, cuay! De los dinosaurios De los dinosaurios Si no mal recuerdo Estaba para el lado de acá Estaba para acá, pues, hombre Estaba para acá No sé por qué para acá Y no te quería ver si había algo ahí ¡Vamos a hacer, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos al de los dinosaurios! ¡Azaltó! ¡¿Azaltó! ¡Azaltó! ¡La Isla de Lava! ¡Wow! Esto es claramente una copia de Mario Un millón de años, dos tigres blancos, y estamos en Sigfried y Naroy Es un toque Si, pero... Me gusta el toque de que en cada... En cada... Mundo tiene un disfraz levemente diferente De hecho, eso me gusta, me gusta Creo que no lo he vuelto a ver Un buen toque Es un buen toque Claro que ahora, por ejemplo Mario Odisea tiene Tiene lo mismo en realidad Yo acabo de decir que no lo he vuelto a ver Me he conredido a mi mismo Tiene lo mismo Tiene un traje diferente por cada Por cada mundo Estuvo todo exactamente como yo lo había planeado Exactamente como yo lo había planeado ¿Viste? Si yo soy muy buen youtuber Soy un youtuber Soy un Joutuber En mejillones youtuber Tuve una moja ¿Qué? ¿Cómo? Uhhh... Guau, guau. Y justo a tiempo bien ¡NOOOO!!! milli Tiene del día ¡510R2D9D9D2U1Uinizi y 299D4ec0 flee4e4 Vamos! 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 Porque ya sabemos que es el que viene aquí ¡ON YO FINDER! Mira aquí hay otra telet Vamos no saberla Es un baño ¿Me acabo de comer o me acabo? Baño de hombre y baño de mujer, perdón, baño de cabernícola y de cabernícola Baño, baño, baño Kiro 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 Amarillo Amarillo en japonés Este es el único Canal de Youtube Donde el protagonista muere al cabarrote Es el único canal de Youtube Donde un niño de dos años te enseña a japonés Encuéntrame eso en Youtube Desafío No, me pegué No, me pegué Ya he dicho antes Que el plataformado de aquí no es muy... Cristiano No, no Jogucata 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 Ahora entiendo que es Necesito matar a ese dinosaur ¡Me mató de nuevo! ¡No puede ser! 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 Difícil no es, pero... El tema es que... El plataforma es incómodo ¿Qué es eso? Ya... ¡Ahí estás! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi no llego! ¡Vámon! ¡Ujú! 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 ¡Es caliente! ¡Auch! ¡Está caliente! ¡Sí! ¡Azze! ¡Wow! ¿Qué es lo que hubo? Sí Sí Sí, inmortal Inmortalidad, ¿esa? Sí 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 Sí, inmortalidad Sí, inmortalidad ¿Qué? ¿Apo? Sí ¿Apo? ¿Adiós? Sí Sí, sí 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 Ahí arriba hay alguno Sí Ahí está, aparece, ¿no? Sí Sí Hold my tongue, darling Hold my tongue, darling Muy bien, high five High five Y ya hemos cerrado dos Wow Ya hemos cerrado dos y tenemos tiempo para uno más Sí Oh, no les dejé el password Ah, qué importante para pasar el video y ver el password Tienes razón Tienes razón Tienes razón Yeah Rocket Steam Rocket Ahora es que empezó Ride the Rocket, ok Ahora es que empezó Subute al Rocket Ahora es que empezó a tener rockets y fija a equipo Tienes razón No sé si te cuentas Sí Ahora es que no me van a recibir cuenta Que van a caer en el tráfego El banco 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 Tienes razón El banco El banco El banco El banco ¿Qué? ¿Sin aire? Se me está agotando el aire Oh, hay una barrita de aire, no me di cuenta Yo estoy haciendo chistes del espacio No lo sabía No, no es justo porque no sabía ¿Dónde? ¿Esto es aire? Sí, es aire, bien Yo muerto, papá No lo sabía ¿Sería? 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 Es sin aire Ok ¿Pero a dónde tengo que ir entonces? ¿Pues viste eso? Espera, no, a ver Ahí con la animación ¿Pues viste? ¿Pues viste? ¡Beeeeee! ¡Ele es un Jedi! ¡Pues viste! Ya, tú tienes que romper estas cosas porque sale aire aquí ¿Pues viste? ¿Pues viste? ¿Pues viste? ¿Pues viste? Es imposible Necesito aire Necesito oxígeno, maldición tengo que volver a mí mismo Wow Wow, ya démosle de no a esta vez Tratemos de no perder Como idiotas que somos Viendo por acá, gracias Ok, gracias Gracias, gracias Aquí Ya estoy muy lejos del Oxígeno Necesito oxígeno ¡Gracias! Perfecto Gracias y más oxígeno ¡Bien! ¡Uff! Ok, sigamos Después es Hacia allá Y quiero que hacia allá Ahí está el El Coede El Rocket Team Rocket Blast into the speed of light Surrender now Prepare to fight Ya, that's right Hacia allá Hacia allá Estás copiando El 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 No, no Lo estoy copiando en inglés No puedo Si es como lo dicen en inglés No puedo Si es como lo dicen en inglés Por favor, gracias Por favor, gracias Por favor, gracias Por favor, gracias ¿Por qué ponen una Ponen esas cuestiones de aire cerca de lo Que está ahí o no? ¿Ponen cajas con aire Cerca de lo De esas cúpulas de aire Que te recuperan todo el aire? ¿Como para aquí? ¿Como para aquí? Fox Mulder's sister Fox Mulder's sister No sé quién es Ok, gracias Gracias No, le agarré Gracias ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí y aquí ¿Tengo que volver? Ah, qué horrible con Time Limit Ah, no, ya entendí Ya, ok 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 Lo tengo, lo tengo Siiii Aire 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 Dame el aire Eh, ¿Dónde está el otro? No hay nada aquí No hay nada No hay nada No era aquí ¿Eh? No era por aquí Vine a puro lesear aquí Ven aquí ¿Dónde es entonces, po? Oh Wow No demonios, me equilocé ¿Y aquí equilocé? ¿En qué puedo subir? ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! Gracias, hijo mío ¡Gracias! ¡Woo! ¿En qué puedo subir? Ah, eso me hace daño Y ahora que lo voy a hacer en realidad es como lo que voy a comenzar aquí ¿Necesito oxígeno? Oxígeno, oxígeno, oxígeno... Bien Entonces ahora puedo aprovechar de ver, porque eso no tengo que romper el oxígeno ¿Quién ha visto a la hermana de Fox Mulder? Acuérdate, acuérdate ¡Maldito! Uy, encima me empuja ¿Cómo empujarse de un rayo? ¡No! Volvemos enseguida La casa de Sonora de Silver Lake ¡Vamos! A ver si aquí. Ahí está ¡Woo! Ok. Ok. Ni siquiera saludar al chico que vuelve. Checkpoint. Checkpoint. Yeah. Yeah. Yesss. 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 Los meteoritos. ¿Sabes cuáles son los meteoritos? Los que cuando están haciendo joyas, meten meteoritos. Oh, Dios mío. Ese chiste fue tan malo que me dolió. Sentí la... Disturbing in the forest. Ok. Ah, mira. Aquí la cámara está fica. Así es. No, no. Necesito... Si no necesito eso, porque pongo color. No, no. Wow, esto es demasiado divertido. Oh, Dios mío. No se ha terminado. Uh. ¡Estamos en el espacio! Y... Y... Ya vamos. Tranquilo, tranquilo. Que no... Que no panda el cúnico, como dice el... El chabulín colorado. ¡Dios mío! Ok, gracias. Wow, casi. Esto sí. ¿Te gusta el chabulín colorado? El chabulín colorado. El chabulín colorado. Por acá acabo de entender una... Eh... Lo que dice. Dice... Alguien ha visto la hermana de... De Mulder. Se refiere a un... A un programa... Que eran los Archivos Secretos X. Y se supone que a la hermana del protagonista... La raptaron los alienígenas. Entonces... Eso es lo que está... Haciendo referencia. Bien. Gracias. Ok. Estamos cerca, por favor. Dígame que estamos cerca. Creo que sí. Wow! 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 Yo soy muy bueno. Wow! Yo soy muy bueno. Wow! Wow! Ah, pero no lo tiene. Eh... Extremadamente bien, entonces. Sí. Gracias. Wow! Eso fue muy peligroso. Oye, ¿sabes qué? Sí. Sacamos el equivocado. ¿Qué? Porque no era el que venía a buscar. Pues no tiene nada que ver con un rocket, con un cohete. Viste, sacamos el segundo. Y eso concluido el capítulo de hoy, chicos. Gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. De hecho, está antes de mí. Me gustó. Me gustó. Así que... Eso. No sé qué vamos a hacer del siguiente. Vamos a... Bueno, vamos a ver si es que desbloqueamos algo o qué. Si desbloqueamos algo, vamos a otro a jugar el... Este para sacar el primero, el del cohete. ¿O no? Eso lo vamos a decir en el próximo episodio. Recuerden que se puede irse. Darle like. Eh... Escribirme al line. Le voy a dar mi line. Mi line es... Eso es mi line. Así que me mandan un mensaje nomás al line y... Y... Eso. Eh... ¿Qué más? No sé. Un video. Patreon. Tenemos Patreon. Así que eso. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Diane! ¡Adiós! Au. Au. El primer episodio. Decidcias. Los terceros. El primer episodio. Gracias.